Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos ahorita en la ciudad de Celaya, donde les venimos a preguntar a los transeúntes de qué opinan de la vacuna, si confían en ella o no confían en ella, ¿será viable, no será viable? Y si está llegando a buen ritmo hacia ellos. En otra cosa también sería, el presidente prometió que iba a regalar vacunas a otros países antes del que nosotros. ¿Es una buena decisión, es una mala decisión? Vamos a preguntarle. Estás haciendo un sondeo, ¿tú te vas a poner la vacuna ahora que llegues y confías en la vacuna para el coronavirus? Pues sí, por algo la están sacando. ¿Y tú sí te la vas a poner? Sí. Oye, ¿y cómo ves? ¿Crees que están llegando rápido o lento las vacunas? Pues lento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo ves la cosa? Pues porque, por ejemplo, a los más jóvenes pues va a tardar más en llegar. Oye, por último, el presidente anunció, a pesar de que están llegando lento las vacunas a México, que va a regalar vacunas a otros países más pobres. ¿Te parece bien esto? ¿O crees que debería ser primero por su gente? Pues está bien, pero sí debería primero ser por su país y ya después ayudar a los demás. Si es necesario, sí tenemos que vacunarnos. No nada más uno, sino toda la gente, para no provocar ese mal que está pasando. Económicamente a todos nos ha ido mal en esta pandemia y es lo mejor de que todos estemos a salvo de eso. Lentamente aquí en el estado de Guanajuato, no sé si ha llegado, pero en otro estado, en el estado de México y en México se han llegado viajes ya con vacunas, pero para acá no me estoy enterado de que hay que llegar. Al país primero y ya los después, pues ya ahí veremos. Pero primero que sea ahora, así como que dice que sea su gente lo que debe de importarle a uno. Claro que sí. ¿Sí se la va a poner? Sí. ¿Nada más que llegue o qué? Sí. Está bien como empezaron. Primero nosotros. Sí, claro. Está difícil, joven, porque pues también primero su pueblo y claro, ayudar a los demás, pero después. Sí, muy bien. Sí, hay que aplicárnosla por seguridad de uno mismo y de los demás. Mira, para haberlas fabricado en corto tiempo, creo que es un tiempo récord. Este, y debemos de agradecerle a todos los científicos, a todos los que están involucrados en este proceso para el bienestar de la humanidad. Esto es una felicitación para ellos y es muy rápido la verdad. Bueno, si la aplicamos como él, es muy sencilla la respuesta. Amarar a tu prójimo como a ti mismo, entonces creo que debemos de vernos primero al bienestar de los demás también, que no tienen la posición económica que México dispone a lo mejor y está bien hecho, o sea, es un muy buen gesto de su parte y bien hecho por México. También que debemos de apoyarlo como presidente que lo tenemos, que apoya a los demás países. O sea, la van a poner, o la vamos a poner. ¿La van a poner? Pues sí, pues, para la enfermedad. Según están las noticias que ya están llegando, quién sabe. ¿Están llegando a tiempo? Pues yo creo no, porque ya va mucho tiempo. Se están retrasando. Se están retrasando. Sí, es para bien a nosotros, es bien. Es para bien. Queda prima por nosotros. Sí. Por su gente. O sea, su gente. Sí, por su gente. Yo creo sí. Sí. ¿A su familia tendránsele aplicar confianza en la vacuna? Pues no mucho. ¿No confía mucho en la vacuna? ¿Por qué? Pues no sé, no tengo mucha confianza. ¿No? Pues yo digo que están lentas porque ya va mucha gente que se ha muerto y... Siguen los muertos en incremento. Sí. Que primero estamos nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, que se debe de preocupar por todo mundo, pero primero estamos nosotros. ¿Nosotros como su gente? Sí. Pues no, realmente no, porque... Pues así que no es... Lo que están diciendo en las noticias en los periódicos y en la televisión, que pues no es muy segura. Pues sí, están llegando algo de rapiditas. Sí, pero no es lo que... Es lo que le hicimos nosotros. En mi familia, pues no, realmente no tenemos más... Seguridad, pues más que nada. Que ya metió vacunas aquí, a su país. Y pues en segunda, pues ya sea... La segunda de ya de otros países, pues. La mera verdad, ahorita estoy indeciso. Entre tantas cosas que se dicen, uno a veces lo pone en como una situación como que con este... El hecho de decidir si sí o no, ¿verdad? Este... Pero pues viendo las circunstancias, a veces también pensamos mucho en nuestra salud y cómo están las cosas. Creo que al final, pues determinaré que sí me la ponga, porque pues fue el caso con lo de la influencia. Mira, creo que ese dato lo desconozco. Ahorita nomás me baso en lo poquito que leo en las noticias. hasta donde yo tengo entendido, pues prácticamente ya están llegando a México, ¿verdad? El desplazamiento que tengan los estados no sea realmente como esté, sobre todo aquí en Guanajuato. Pero creo que en cuanto llegue, pues ya veremos, ¿verdad? Nuestro presidente, ah, caray, bueno, pues creo que ahí, creo que ya depende, creo que de la misma persona, ¿no? Qué tan bueno, tan malo sea, sus intereses y todo eso, ¿no? Este, creo que todos pensaríamos que lo más primordial sería que viera por su pueblo, ¿verdad? Ante todo. Este, ahora pues también dependería a qué ciertos países está destinado regalárselos, porque hay que reconocer que hay países o lugares donde realmente tienen una escasez tan grande que no reciben cierta ayuda. Entonces, si es por ese plan, por parte de él, pues bueno, es bueno, ¿verdad? Creo yo, pero hay que ver a quién se les va a regalar esas vacunas, o sea, creo que depende de todo eso. No, porque yo nunca me he vacunado de nada, tengo que incentivar a la gente que trabaje, pero pues como vivimos en el país más rico del mundo, vivimos en el único país libre que existe en el mundo, vivimos, vivimos este, vivimos en el país que tenemos todo. Exactamente. Entonces, pues no nos preocupamos y somos auténticos mexicanos. Pues ya lo escuchó usted, querido televidente, la opinión respecto a la vacunación se encuentra dividida. Mucha gente se la quiere poner, mucha gente no se la va a poner. También se considera que la vacunación está llegando a cuentagotas aquí al estado de Guanajuato y esperemos saber en qué momento nos toca a nosotros. Para el sistema de noticias TV Libertad, con imágenes de Germán Sánchez, informó Daniel Vázquez.